y que pase de los vídeos de más allá del hd y hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos para aplicar bueno para yo creo que a ustedes que la semana que viene viene un nuevo vídeo con todo viernes pero otra vez es diferente viene el vídeo de preguntas respuestas parte 2 en este vídeo abajo los comentarios deja él cualquier pregunta que me queréis hacer cualquier pregunta la la responde de sea cual sala la pregunta de sexo obvio que no también anunciarles que voy a hacer un sorteo de esta claqueta que tengo por aquí en cuando generó en el año que viene pero lo lo haré el año que viene sólo era verdad es esto y lo de esto es hasta pasión de preguntas a los comentarios es hasta joel p y r que yo el pregunta y respuesta y nada más sobre la para decir eso recuerde dejar un comentario abajo en los comentarios y saldrá en el próximo vídeo de ella quiere gracias por la expo los comentarios por todo no se suscrito a que esperas nos vemos en quien viene que viene con un nuevo vídeo hasta entonces son muy felices y